Es un gusto poder informarle nuevamente en seguridad social ahora, como siempre con los temas sobre los servicios y consejos de salud que son de su interés, así como los avances y mejoras para brindarle una atención de calidad. Gracias por su atención, comenzamos. Un equipo multidisciplinario del Ix viajó casi 262 kilómetros hasta Telemán, Alta Verapaz, con el objetivo de llevar los servicios de salud en una exitosa jornada de seguridad social que durante cinco días atendió a cientos de afiliados y a sus familias. Por segundo año consecutivo, miles de trabajadores de Telemán en Pansós, Alta Verapaz, tendrán atención médica gracias al proyecto de descentralización impulsado por autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta acción histórica se realiza por segundo año consecutivo, la cual cuenta con la presencia de una brigada médica multidisciplinaria instalada en el ingenio Chavil-Uzac, donde en el transcurso de la jornada serán beneficiados en promedio 6.000 trabajadores y sus familias. Asimismo, a los más de 150 especialistas, incluidos 12 traductores, se sumaron un convoy de clínicas móviles y un equipo del Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la orientación, diagnóstico y tratamiento de la malaria. Gracias a esta Alianza del Seguro Social y la Gremial de Palmicultores de Guatemala, GREPALMA, la población asegurada ya no tiene que hacer grandes recorridos ni gastar dinero para recibir atención médica especializada y de calidad, pues en su comunidad disponen de clínicas de enfermedad común, odontología, pediatría, ginecología, medicina interna, nutrición y ultrasonidos. Asimismo, servicio de laboratorio, enfermería y farmacia, entre otros. En conmemoración del Día Internacional de Riñón, el Seguro Social se hizo presente en pasos y pedales. El objetivo, orientar a la población sobre la importancia del cuidado de los riñones. Asimismo, los participantes tuvieron acceso a la toma de signos vitales y un bonito recuerdo. Ver que el ICCS esté apoyando a la ciudadanía, que nos esté dando información importante y relevante, de cómo tener un buen cuidado para algo tan importante como es el riñón. Tuvimos el gusto de que nos mudieran la presión arterial, saber cuál es la medición de nuestra glucosa. Las nutricionistas que trabajó el ICCS también nos dieron una guía interesante sobre cómo leer incluso las etiquetas de los alimentos. Yo felicito y siempre felicitaré al ICCS porque con mi papá tuve una excelente, muy buena atención con mi papá. Fue uno de los mejores pacientes que fue atendidos. Le agradezco al ICCS y espero que muchos se acerquen para poder obtener el beneficio que nos están regalando. En Guatemala tenemos alrededor de más de 10 mil personas que padecen una enfermedad y que requieren un tratamiento de diálisis o trasplante renal. Sabemos que la enfermedad renal es una enfermedad crónica que causa muchos estragos en la salud de las personas y es por ello que el instituto trae esta actividad de promoción y prevención para poder darle esa herramienta a la población de cómo debe de cuidarse para poder evitar el deterioro de su salud y que conlleve a consecuencias muy drásticas de una enfermedad crónica que se complica muchísimo. Estamos tratando de fortalecer la prevención en enfermedad renal. Esta es por múltiples consecuencias, diabetes, hipertensión, enfermedades congénitas. Pero tratamos la manera de hacer prevención. Durante este descanso de Semana Santa, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social trabaja para brindarle el mejor servicio de manera ininterrumpida y de esta forma poder atender cualquier emergencia en las distintas actividades de recreación de la época. Para esta Semana Santa 2024, el Seguro Social garantiza la prestación de sus servicios de manera eficiente, oportuna e ininterrumpida. Por ello, se prepara con 150 salvavidas que brindarán protección a los bañistas en 12 playas, un lago y dos centros recreativos. Así mismo, pone en apresto toda su capacidad de respuesta a través de una alerta amarilla que estará vigente del martes 27 al domingo 31 de marzo. El Seguro Social pondrá a disposición a más de 4.000 enfermeras, 2.000 médicos y más de 1.000 técnicos de laboratorio que estarán en los hospitales metropolitanos, departamentales y consultorios. El IGS también proporcionará ambulancias y paramédicos a 8 campamentos del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa sin aprese y mantendrá la comunicación a través de enlaces interinstitucionales para brindar la atención y el traslado a hospitales del Seguro Social o nacionales si es requerido. En esta Semana Santa, hidrátese, protéjase, cuide de los niños y adultos mayores y siga los consejos del Seguro Social. Un IGS más cerca de ti. El Seguro Social trabaja en la cobertura de playas y balnearios durante la Semana Santa y de esta cuenta el equipo de más de 100 salvavidas fue equipado con su respectiva indumentaria y reforzado en prácticas de atención prehospitalaria. Como parte del apoyo que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se están entregando equipos que nos van a servir en las diferentes playas y diferentes centros recreativos que cubrimos en Semana Santa así como también las capacitaciones respectivas de primeros auxilios para reforzar el conocimiento de cada uno de los aspirantes a salvavidas que va a cubrir en la Semana Santa del 2024. El Cuerpo de Salvamento del Seguro Social tiene más de 50 años de existencia. Son gente experta que sabe de mar, que sabe cuáles son los riesgos que puede existir en un mar y por lo tanto si usted es una persona responsable y llega con su familia lo primero que debería hacer es ubicar en si en qué lugar están los salvavidas para poderse bañar en un lugar más seguro donde ellos tengan cobertura y nosotros le pedimos a la población que siga sus recomendaciones porque van a estar más seguros para evitar accidentes. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una de las 16 entidades que conforman SINAPRESI una alianza interinstitucional con la misión de atender situaciones de riesgo, emergencias o desastres durante la Semana Santa. Este año tenemos el lema de Semana Santa Segura y se activa a partir del viernes 22 de marzo a las 0 horas y finaliza el próximo lunes 1 de abril a las 10 de la mañana. En el 2024 el SINAPRESI se desarrollará bajo la articulación de más de 20 instituciones realizará 150 campamentos y 3 puestos de monitoreo ubicados en lugares estratégicos del territorio nacional los cuales continuarán de 6 de la mañana a 8 de la noche y se contará con la participación de 93.000 personas que durante la Semana Mayor estarán en AFRESCO para atender a un estimado de 36.000 personas durante la Semana Mayor. El ICS va a participar en 8 campamentos los cuales van a estar distribuidos en todo el país así mismo vamos a estar cubriendo 12 playas, un lago y también vamos a estar en dos centros recreativos Guayacán y las ninfas en Amatitlán. Una recomendación muy especial a todos los veraneantes que van a visitar las playas que por favor busquen las áreas que están protegidas por los salvadidas ellos tienen el amplio conocimiento para poderles decir a qué hora es prudente bañarse cabe resaltar también que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social brinda atención por emergencia a toda persona afiliada y no afiliada para que ustedes en su momento pues se acerquen con toda confianza sabiendo que les vamos a brindar la atención médica que ustedes necesiten y por favor mantengamos una Semana Santa segura sin accidentes. El hospital modular ubicado en zona 11 implementó un nuevo quirófano con el cual se podrá brindar una resolución oportuna e inmediata a los pacientes que así lo requieran. A mi hermano él vino a un examen a esa capa que iba a tener sobre la vista y resulta que en los exámenes de laboratorio él salió con leucemia se lo trajeron de emergencia para la zona 9 y de la zona 9 le trasladaron para acá. Estoy agradecido con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social porque han hecho un milagro salvándole la vida. El plan del quirófano es seguir creciendo. Ahorita solo contamos con equipo de cirugía menor por lo cual se han hecho procedimientos como traqueostomía, gastrostomía, tomas de biopsia, lavados de brillamiento y colocación de sistemas de presión negativa. Aquí tenemos un equipo de cirujanos bien capaz el cual está dispuesto a cumplir sus funciones aquí y expandir las funciones que estamos cumpliendo. El hospital es un módulo de referencia nacional de cuidado crítico. Nosotros recibimos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, metabólicas o catastróficas. Su principal atención es el área de cuidado crítico. Como todo paciente de cuidado crítico requiere intervenciones quirúrgicas dependiendo de su evolución por lo que fue necesario la implementación de un área quirúrgica para poder dar resolución oportuna e inmediata a nuestros pacientes. Realizar procedimientos selectivos para que posteriormente el paciente después de recuperación pueda ya retirarse a su hogar en las condiciones correspondientes. La atención integral es la base del servicio en el consultorio de Villanueva. Esto permite que los afiliados y beneficiarios puedan acceder a un catálogo completo de servicios médicos. Aquí tenemos diferentes servicios. Contamos con clínicas de enfermedad común y medicina general para pacientes afiliados y pensionados, jubilados y beneficiarios, esposas e hijos. Además, contamos con especialidades de traumatología, ginecología, cirugía, psicología, dental y además contamos con un área de pediatría. En el consultorio, la consulta externa de adultos está aperturada desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Carla Gómez es la protagonista de hoy en nuestra historia de vida. Luego de ser diagnosticada con insuficiencia renal crónica, logró su recuperación gracias a la cobertura del Seguro Social y a su hermana, de quien recibió el trasplante. Soy receptora de un riñón. Padezco de insuficiencia renal crónica. Me diagnosticaron la enfermedad renal en junio del 2021. Yo ya tengo familiares que padecen la enfermedad, sabía cuáles son los tratamientos. Entonces, ahí sí que hay uno que tiene que tranquilizar y ver las opciones. Y dije yo, o sea, tenemos la semodiálisis, tenemos diálisis y tenemos trasplante. Desde la pandemia estoy trabajando desde casa. Eso me ayudó mucho cuando me detectaron la enfermedad y tenía que acudir a la semodiálisis. Mis hermanas me decían, mira, hay calor, pero yo siempre estaba con suéter, padecía de insomnio, tenía muretes en el cuerpo, me salían muretes de la nada, en los brazos, en las piernas. Tuvimos el acompañamiento de todos los médicos. Ya después de la cirugía, igual ellos pasaban preguntando cómo nos sentíamos y todo eso. Entonces, sí, creo que es un agradecimiento para todos ellos, para el Seguro Social. Mi hermana, la que me donó, se llama Alejandra y le agradezco mucho, como les comentaba. Ella fue la que dijo, mira, yo te lo doy, sin pedírselo. Entonces, creo que ese es un agradecimiento mucho más grande porque del corazón de ella nació. Y es con esta conmovedora historia de apoyo familiar que llegamos al final de esta emisión. Le recordamos seguir a Lix en todas sus redes sociales y así no perderse de nuestra próxima emisión. Y también está informado del acontecer del Seguro Social. Yo soy Andrea Cáceres, les deseo un buen descanso. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!